Música Aumenta la demografía del oso pardo en la cordillera cantábrica y se amplía su extensión en municipios fuera de su área de localización estable. En el último año se ha estimado una población de más de 200 osos en este territorio donde se han localizado 30 osas con 57 nuevos osendos. Con estos datos se viene a consolidar esa tendencia de los últimos años de un creciente aumento en el número de osas con cría y en el número de crías que cada año también vamos a poder ver por nuestros campos y montes. Estos datos suponen una garantía de recuperación y muestran como el oso pardo sigue aumentando su población sobre todo en el sector occidental de la cordillera cantábrica. Viendo esta descompensación frente al oriental, las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y León están trabajando para crear un corredor interpoblacional y facilitar el movimiento de ejemplares entre ambos sectores. Yo espero que en unos años hablemos ya, como les decía, casi de una única población con dos núcleos en el extremo y con una zona intermedia que hace unos años no conocía la presencia de osos y, como les digo, pues cada vez empiezan a ser ya más frecuentes la presencia en esta zona de corredor. De momento ya se han avistado nuevos ejemplares en la zona sur de León y en el norte de Burgos y Zamora.